Como reparar un colchón de resortes, muchas veces lo que pasa en los colchones de resorte es que la gama pluma se gasta y deja expuestos los resortes que pueden lastimarnos la espalda y romperlas. Sabanas primero rellenar es con plástico, puede ser bolsitas. Bolsas de paquetes de fideos si tienes a mano envases de plástico de jabón líquido blando son como envases de shampoo pero más grandes podemos usar bolsas blandas y duras. Yo recomiendo usar bolsas de plásticos más duras que son más resistentes en e y durables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!